El Comondor es un perro pastor húngaro de ancestros asiáticos. Es una raza muy antigua, por lo que no se conocen sus orígenes, pero se piensa que entre sus ancestros se encuentran perros tibetanos que habrían llegado a los cárpatos húngaros junto a las tribus nómades magiares. El Comondor es una antigua raza autóctona húngara de perros de pastor de orígenes asiáticos. Sus antepasados vinieron con toda seguridad junto a las migraciones de los antiguos magiares a la cuenca de los cárpatos, los cuales, como nómades, vivían de la cría del ganado. Características de la raza Altura a la cruz mínimo 65 centímetros en las hembras y 70 centímetros en los machos. Peso de 40 kilogramos a 60 kilogramos Aptitudes perro de guarda de la casa y rebaños Pelo El cuerpo está cubierto por pelo largo en su totalidad. El pelaje está compuesto por una capa externa de pelo rústico y una lana interna más fina. El carácter del pelaje está dado por la relación entre la capa externa de pelo y la lana interna. El pelaje en mechones y con tendencia a enmarañarse es un requerimiento básico. Un pelaje similarmente tupido, ondulado y acordonado también es admitido. Los mechones pequeños son pocos o no son enmarañados. Aspecto El comondor es un perro grande, robusto, pesado y musculoso que queda camuflado bajo esa capa blanca de cordones fuertes y permanentes. Tiene unos ojos oscuros y ovalados y unas orejas colgantes en forma de V. El pelaje no alcanza su desarrollo óptimo hasta que el perro no tiene 6 años, que es cuando la capa le llega al suelo. A partir de los 8 ó 9 meses, su pelo rizado se alarga y se vuelve más grueso. Es entonces necesario moldear con la mano esas hilazas que lo cubren. Comportamiento Al igual que la mayoría de los perros de pastoreo, el comondor es un perro calmado y tranquilo siempre que la situación sea normal. En caso de peligro defenderá valientemente los rebaños a su cargo, este instinto se refleja también con su familia y territorio, a los que tiende a proteger. Fue criado para pensar de manera independiente y tomar sus propias decisiones. Es un perro afectuoso con la familia y gentil con los niños. Si bien desconfía de los extraños, los aceptará al confirmar que no tienen malas intenciones. Es una raza muy atlética, capaz de saltar y atacar a cualquier depredador a fin de alejarlo, y se ha utilizado exitosamente para defender los rebaños contra osos y lobos. Salud y cuidados Al igual que en muchas razas grandes, la incidencia de displasia de cadera y torsión gástrica es elevada en el comondor. Otras enfermedades de perros que se presentan con cierta frecuencia en esta raza son la otitis externa, la dermatitis aguda y, ocasionalmente, el entropión. El pelo de estos perros no debe cepillarse ni peinarse, ya que la característica de la raza es que forme cordones. Sin embargo, hay que separar manualmente los cordones de pelo cada cierto tiempo, para que no formen una sola masa de pelo enredado. A los perros mascota se les puede cortar el pelo, eliminando los problemas del pelo largo, pero eso quita también la característica principal de la raza. También hay que limpiar con frecuencia el pelo de las patas y la cara, para eliminar la suciedad que se acumula. Por supuesto, es necesario bañar al perro cuando se ensucia, pero hay que considerar que el secado puede tardar mucho tiempo, incluso más de un día. El comondor necesita espacio y libertad, no es conveniente tenerlo dentro de casa. Se le puede dejar fuera todo el año a cambio de proporcionarle un lugar donde refugiarse en días de mucho calor o lluvia. No es recomendable que se cale a menudo, ya que su pelaje es muy difícil de secar. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. El comondor es un perro pastor húngaro de ancestros asiáticos. Es una raza muy antigua, por lo que no se conocen sus orígenes, pero se piensa que entre sus ancestros se encuentran perros tibetanos que habrían llegado a los cárpatos húngaros junto a las tribus nómades magiares. El comondor es una antigua raza autóctona húngara de perros de pastor de orígenes asiáticos. Sus antepasados vinieron con toda seguridad junto a las migraciones de los antiguos magiares a la cuenca de los cárpatos, los cuales, como nómades, vivían de la cría del ganado. Características de la raza.